Desde que empecé a pintar, la pintura siempre ha estado rodeada de la gente con la que he vivido, es decir, mi abuela, mi mamá, mis tías. Yo siempre estuve rodeado de mujeres que nos enseñaron un poco la vida, porque nos cuidaban, además madres solteras casi todas, y que nos tocó casi criarnos solamente con ellas. Entonces la imagen femenina en mi vida ha sido muy importante. Y después, también ya en el momento yo también de hacer mi vida, con la primera mujer que tuve, que tuve dos hijos, tengo una hija que ahora tiene dos hijas más, entonces hay bastantes mujeres en mi vida. Y la preocupación siempre por la mujer, desde que yo era joven, yo vivía en un barrio del sur de Quito, siempre en Chimbacalle, entonces yo recuerdo, tengo muchos recuerdos de imágenes.